Y nada, seguir adelante. Contanos cómo viene esta organización del próximo jueves, qué horario, por dónde van a estar marchando. Y este jueves 3 de octubre a las 8 de la mañana empezamos en la, o sea, frente del semáforo acá a la comisaría, queremos arrancar de ahí y terminar hasta el frente del juzgado. De ahí en el juzgado van a pedir hablar con el doctor Sena o qué tienen previsto hacer. Simplemente queremos que nos escuche porque hoy es mi hermana y mañana puede ser otra. Necesitamos ser escuchadas. ¿Cuál es la preocupación principal de ustedes en la situación en cuanto a la investigación o cómo se está desarrollando la instrucción? ¿Les preocupa que pueda quedar libre, que no sea juzgado? ¿Cuál es el temor? Y sí, ese es el temor, que se quede todo así, que nadie haga nada, porque la verdad con tanta causa que tiene, me sorprende muchísimo que igual sigue libre. Y eso espero que no pase con ella, que se haga justicia, no que quede así, después pasen unos meses, unos dos, tres años y han desuelto de nuevo. ¿No están conformes ustedes cómo se están llevando adelante? No, es que es una barbaridad. Es que él ya tiene demasiadas denuncias, demasiadas causas y si la justicia era un poco, digamos, servía un poco más, él iba a estar adentro y mi hermana iba a estar viva. Entre los dos detenidos, entiendo que hay uno de 16 años y uno de 21, ¿ustedes los conocían? Sí, claro que sí, son vecinos de acá al barrio y son hermanos los dos, claro, muchas veces nos cruzamos por la calle, nos saludamos, sí, prácticamente toda la vida, o sea, que es que vivimos en este barrio, sí, siempre. ¿Y ustedes creen que entre esos dos hermanos está quien la mató? Y sí, el hermano mayor fue él el que la mató, porque por última vez se vio con él, hay, ha de haber más sospechosos, pero ya te digo que la justicia no se mueve, no hace nada, y hay que haber una investigación profunda, y si nosotros no hacemos justicia, nadie lo va a hacer. ¿Alguna vez habían tenido algún cruce, problemas, habían sido atacadas, acosadas por estos muchachos, algunos de ellos? No, ninguna vez, y eso es lo que más me da rabia, en el fondo me da tanta bronca por ese motivo, porque nos conocíamos, porque éramos de acá, yo le veía a él que era un chorro, era de lo peor, pero nunca me imaginé que a mi hermana le fuera a hacer eso, que se atreviera tanto. ¿Ellos tenían amistad entre tu hermana y el joven mayor? No, 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 ninguna clase de amistad, simplemente somos conocidos del barrio, nunca pintó un tereré, una charla, algo, nada, simplemente como somos vecinos, te vas a comprar o te vas por la calle, bueno, pasarle, cruzar, hola, como está, y así, no, ninguna clase de tipo de relación, no. ¿Alguien en el barrio, amigos en común, les hablaron si Priscila se encontró con este muchacho antes, en vida? No, en verdad yo no tenía celular, fue una casualidad que ella viniendo a mi casa, o sea, venía, le encontró, y ahí, bueno, como estaban tomando, le invitó a tomar, y así, viste, pero así de ella escribirse para encontrarse con él, o algo así, no. ¿Por qué creen que tiene que haber más implicados? Sí, porque no encuentro explicaciones, hay tantos comentarios, que salen muchos comentarios, que le dieron a uno en una moto, a otro que ella hasta las 5 de la mañana se fue a comprar, incluso acá en un kiosco, que es 24 horas, entonces ha de haber más involucrados, simplemente no se está sabiendo, es que él no está declarando, no, no sé. La verdad que esto es tan raro, hay algo que nos cuadra. ¿Las familias de estos dos chicos siguen viviendo en el barrio cerca de ustedes? Sí, siguen viviendo y andan ahí como si nada. ¿En algún momento se acercaron, les dijeron algo? No, nada de nada, simplemente nada, no, y si le llegara a cruzar, no sé no qué le voy a decir. ¿Cómo está tu mamá? Mi mamá está mal, destrozada mal, y bueno, es fuerte porque tiene mi sobrinita que bueno, que quedó, estamos luchando y pedimos justicia también por ella, porque no es justo que una nena de 3 años la arrebaten a la mamá así como nada, o sea que es algo imperdonable. Mi mamá, bueno, está mal, pero todavía sigue de pie, gracias a Dios, y con la ayuda de toda la gente queremos que él realmente se haga justicia y que él pague lo que tenga que pagar. Valeria, ¿cómo se compone la familia? ¿Cómo? ¿Cómo es la familia de ustedes? ¿Tienen más hermanos? Sí, somos, o sea, que mi mamá, somos hermanos, siete hermanos de parte de mi mamá, y como mi mamá y mi papá eran padres separados, tengo hermanos que son de parte de papá aparte y sí también tengo. Sí, ¿a todos los llamaron para declarar, para aportar los datos que vos decís que pueden tener o lo que escucharon en el lugar? Sí, hubo muchos que dieron su testimonio, muchos fueron los que declararon. ¿Alguno crees que puede declarar después de la marcha o escuchar este pedido tuyo? Claro, sobre todo, ¿crees que hay alguien que no está contando y que sabe lo que pasó? Sí, creo que sí, eso sí, hay algo que no cuadra, porque si hasta las 5 de la mañana ya estaba comprando, y era con un tipo, según medio grande, estaba con una moto y no era realmente el asesino, que era David. Por eso, hay alguien que no se está sabiendo, había más gente, dice que había un grupo, no sé, de vagos, la verdad que no sé, pero hay muchos comentarios, rumores por el barrio, la verdad que no sé, hay algo que no se está sabiendo. Valeria, ¿ustedes pusieron un abogado o están trabajando con alguien de la justicia? No, abogado nada, simplemente estamos así, con los vecinos reunidos, mis hermanos y así, prácticamente estamos tratando de solucionar solos. ¿Crees en la justicia? ¿Crees que la justicia se va a mover? No, no creo, por eso, por eso mismo queremos hacer marcha, por eso mismo queremos salir a la calle, porque es algo que no puedo creer, que ya tantas causas tiene y aún así el juez no haga nada. Y él ya realmente ya tenía que, le tenían que condenar como si nada está todavía ahí, están esperando reunir más pruebas, no sé, la verdad que no sé qué están esperando, porque el juez no hace nada. Sí, tenés un momento para decirle a la gente que se sume, reiterar el horario, a qué hora se juntan este jueves. Este jueves a las 8 de la mañana nos juntamos todos, y sí, queremos el apoyo de la gente sobre todo, que es muy importante para mi familia, para mí, sí, se lo agradecería muchísimo. Valeria, me gustaría que para terminar la nota, vos nos cuentes a nosotros que no la conocíamos. ¿Cómo era tu hermana? ¿Cómo era Priscila? Era una chica muy alegre, simpática, buena, muy dada, porque sobre todo tuvo muchas amistades, así en el sentido que muchos conocidos, digamos que era una mujer linda, supuestamente. Era prácticamente una niña muy, no sé, no tengo palabras, es algo que no sé cómo explicarles, pero en la relación como hermana nos llevábamos re bien y era muy re compañera. Gracias Valeria por haber aceptado la charla, muy amable. De nada. Saludos a tu mami. Valeria Díaz, la hermana de Priscila, esta joven que fue asesinada en Jardín América.